Mira, 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 por fin, estamos llegando a casita de mi padre Y aquí mira, te enseño, sí, esta es mi casa, mi casa, bueno, por parte de mi padre, no de mi madre, de mi padre Hola señor, hola, ¿cómo está? Oye, ¿me recuerdas por qué me trajiste aquí? Ah, porque íbamos a ver la nueva adquisición de Netflix, la nueva película de Spider-Man Ah, es verdad, vamos a ver películas Ay, con permiso, oye, este no eres un cuchillo Oye, perdóname, está todo muy sucio, es que se me olvidó recoger la basura en la mañana Entonces, a ver si me puedes ayudar un poquito y así vemos la película Ah, bueno, sí, yo te ayudo, no, ¿sabes qué? Olvídalo, yo me voy a sentar aquí y voy a esperar en lo que tú termines Pero en sí, pero ayúdame, porque si acabamos antes, tenemos película antes No, 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 esto es lo que pones a tus invitados a limpiar, esto no, 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 a mí no me trajeron a mí para limpiar, eh Oye, oye, perdóname, pero es que, padre, ay, es que me van a regañar, es que me pegan, me castigan y ya luego no puedo jugar nada Ayúdame, por favor Ah, tu papá es de esos, eh, tu papá es de los estrictos Esos que te sacan la correa, así, así, tal cual Ajá, no, 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 entonces no, a esos yo no le entro, eh, mejor no, mejor no Listo, no, ya no Ahí está, gracias por ayudarme a recoger la basura Ahora sí De nada, de nada, mis manos apestan, pero pues de nada, ¿no? Espero al menos que me prepares algo de cenar Vale, vale, pero antes de ver la peli, pues tenemos que preparar la comida, es que yo como soy el único hijo en casa y pues somos dos caballeros en la casa, pues me tengo que preparar Y yo te traje aquí, pues también para que me enseñaras a cocinar, así que ¿Yo? Ay, me ayuda la receta, sí, me da la receta de tu abuela, por favor ¿Asumes que por ser mujer sé cocinar? ¡Claro que no! ¿De qué estás hablando? A mí me salen horribles ¿Cómo no? ¿Qué es esto? Solo, solo tienes espagueti Ah, esta es, es espagueti, espagueti Solo tienes maruchales, bueno, mira, no pasa nada Espagueti, hay que, hay que picarlo, hay que, hay que quemarlo Vale, hay que cocinarlo Aquí facilita, ya está, ya está Y me dices que no le sabes Y me dices que no le sabes Vale, entonces aquí Bueno, bueno, pero no es porque sea mujer, ahí está, mira, ya le sirve un plato a tu papá Listo, que se lo coma A mi papá, entonces tenemos que cocinar más platito Provecho, señor, provecho Hay que cocinar más platito Vamos a cocinar Vamos a llenar esta mesa de comida, como debe decir Ay, sí, 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 por si de pronto vienen invitados Es que no te había dicho que de pronto viene Alexi, viene Fran, viene Azu Ay, vienen los muchachos Sí, yo les dije a los muchachos que íbamos a ver la peli juntos Vamos a ver, chica de pronto Bueno, bueno Esperemos que sí vengan Mira, por ejemplo, aquí Aquí hay agüita también, mira, hay que agarrar agüita Agüita caliente, porque está haciendo mucho frío Agüita caliente, como que te tomas el agua caliente Sí, agüita caliente, me baño y me bebo el agua caliente porque es más rico Eso es para gente débil, claro que no El agua fría, fría sí que congele, que te queme la garganta de lo frío que está No, 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 pero si lo frío es malo Se te congela todos los órganos No, 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 no Vale, dice que tenemos que comer con papá A ver, hay que comer con papá Hay que sentarnos a comer Vale, hay que comer con papá Yo tengo mucha hambre, yo tengo mucha hambre Vente, siéntate, aquí está Provecho, señor De nada, ahí te invité a la comida, a la cena Estaba, estaba bueno Mira, ¿sabes qué? La verdad es que no estaba tan buena, pero no quiero que se desperdice la comida Así que me la voy a comer, con permiso Perdóname, pero es que en esta casa no tenemos mucho, mucha luz O sea, aquí no pagamos recibo de energía Así que tenemos que rellenar un generador Un generador que nos da Sí, 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 mira Tenemos que agarrar estas gasolinas Y tenemos que llenar esto porque si no nos quedamos sin luz Así tal cual No me la creo Sí Me trajiste a dónde Tu casa hubo un rancho Pues es que no, es que está Están tocando la puerta Están tocando la puerta ¿What? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? 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 ¿Serán los muchachos? ¿Serán los muchachos? ¡Ah, sí, 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 ellos! Ya deberían de estar aquí Uye, uye, uye Pero Señor, ¿puede abrir la puerta? Sí, padre, va a abrir la puerta Vale, me estás diciendo de que prenda la TV y todo eso Ok, pues nada Ah, bueno Pues mientras él va a buscar a las personas Y se va a encargar, supongo Irnos para arriba Para el cuarto Vamos para arriba Es que mi padre es así A veces se pone de mal genio cuando no le hago caso Por eso nos está mandando que vengamos para acá Ah, tu papá está curiosito, ¿eh? Pero se ve que es buena gente Y mira, mira, mira Estas son las fotos Mira mi cachorrito Aquí tengo mi cachorro Aquí tengo la foto de mi padre Mira mi padre aquí De joven Ah, Simón ¿Ves que tengo la belleza de mi padre? Está más guapo tu papá, la verdad ¿Qué? Voy a prender esto porque me está dando calor Ay, no Sí, sí, sí Prende, prende De friecito Vale, apaguemos toda la luz Y vamos a disfrutar una película bien insana Vale, ya apagamos toda la luz Y ahora sí A ver Netflix ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Primenio la película! La de Spider-Man Ahí, a ver Vamos a prender la TV Aquí está Prendemos ¡Listo! Inicia, inicia Espera ¿Qué es eso? ¿Qué? Así que raro empieza la película ¿What? Dices de que andan buscando un hombre misterioso Y que hay que tener mucho cuidado Porque pone mal genio a las personas que lo ven ¿Qué? 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 Pero no ¡Cambiamos el canal! ¡Quiero ver Netflix! ¡No me importa la noticia! ¡Yo quería ver la película de Spider-Man! ¡No se quita! ¿Qué? Señor Bueno, pero igual hay que tener cuidado con ese señor que están diciendo ahí Porque va y nos vuelvan malvados o algo ¡Ay, la madre! Ok, ya acabó Ya acabó el anuncio ¿Está bien? No, están caídas ¡No manches! ¡Están caídas las estaciones de TV! ¡No puede ser! No, ¿ahora qué hacemos? ¡No! ¡Pues no! ¿Ahora qué? Yo ya me quiero ir Yo creo que me voy a ir a mi casa Con permiso No, no, no Espérate, espérate Voy a tomar poquitico de agüita Pero no Tenemos que checar Vente, vente, vente Vamos a checar a mi padre ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, vamos a checar Ahí está ¡Está con el señor extraño! ¿Qué? ¡Desapareció! No ¡Ay, no! ¡Papá! 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 ¡Hay que dormirnos! ¡Hay que dormirnos! ¡La camita! ¡Ay, ya, ya, ya! Hola, señor ¡Padre! Estoy dormida ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Qué está pasando a mi padre? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene esa cara? Es como la lengua que está... No, no ¡Ay, no lo sé! Eso, eso es... A mi padre le está pasando algo Yo creo que fue porque Fue a hablar con ese señor raro A ver, que tiene en tu lado ¿Tú crees que ese señor le hizo algo? Sí Yo creo que sí ¡Ay! Mira, 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 mira Se está bajando ¿Qué pasa? Se está bajando aquí en la lagazofa Se tienta ¡Es verdad! No Todavía tiene bastante Así que yo creo que todavía aguanta Aparte dice que hay que sobrevivir a la noche ¡Hay que sobrevivir a mi padre! ¡Hay que dormir! ¡Hay que dormir otra vez! ¡Acuéstate, acuéstate mero! ¡Va a dormir! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ay, viene, viene! ¡Estoy dormida! ¡Estoy dormida! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí nada! Señor, no estoy despierta ¡Padre, estoy aquí nomás! ¡No pasa nada! ¡Pi, pi, pi! Vale, se fue, se fue Cerró la puerta No, pero todavía todavía está despierto Lo escucho, lo escucho Entonces hay que esperar a que se quite ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok, ok, ok! ¡Irián! Vale, vengo! No había visto que abajo tenemos Sí, bebidas y comida A ver, hay que tomar agüita Sí, no sé tú Pero es que tu papá me dio un susto Que me dio mucha sede Con permiso voy a tomar Oye, mero, la gazofa se está bajando Está 28 Ya queda bien poquita Mi padre Víjela, víjela, víjela Víjela, víjela Que no me siga Me dio otra gazofa Me dio otra gazofa Me estoy bajando la comida, mero Mero se me está bajando Yo tengo mucha hambre Yo también tengo mucha hambre Pero me da miedo que tu papá se despierta Aguantamos Aguantamos como reyes Aguantamos como reyes Corrimos, corrimos Corrimos a comer A comer, a comer Ahí está Rápido, rápido ¿Por qué debería ir? Vale, vale, vale Come, come Hace aquí Hace aquí Aquí lo vemos Aquí lo vemos Ahí viene Ahí viene Espérate, espérate Aguantamos 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 Ahí, lo volteamos Lo volteamos Vale, a correr, a correr ¡Corre, mario, corre! Señor, por favor Suélteme Yo no le hice nada Aunque es un poco lento tu papá Es muy guapo y todo Es que no he hecho hace rato ejercicio No es que le he dicho que vamos a hacer ejercicio No quiere Soy el único que va al gym La una a la mañana, mero Una a la mañana Tengo que solo ir ¿Hasta qué hora? ¿Quién es la una de la mañana? Hasta las seis Yo digo que es hasta las seis Hasta que amanezca Listo O en el Five Nights Necesito agüita Agüita, agüita, agüita Ahí está Yo también Yo no sé qué le está pasando a mi padre Así no toda Es por ese señor de la noticia ¿Qué ves? Agüen la gasolina Ay, me dio hipo del susto ¿Cómo la gasolina? ¡13! ¡13! ¡Vale! ¡Ah! ¡Me dio la otra! Vale, me dio la otra ¡Me dio la otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Por poco, eh, por poco Vale, alcanzó a... Uy, oye, como que... No sé tú, pero yo me estoy cansando Yo me voy a acostar un poquito Porque después ya no me voy a poder... ¡Ah! Después no me voy a poder mover La energía, la energía Vale, voy a... Voy a descansar también un poquito yo Vale, se me recupera la energía Ok, pero... Mientras recupero más energía Se me está bajando más el hambre ¡El agua! ¿Qué puede ser? ¡Ay! A ver, me levanto No, tengo que dormir ¡Dormete! ¡Dormete rápido! ¡Ay! No, ahí viene alguien ahí, padre Oye, pero son las 2 de la mañana ¿Qué le pasó? Ya son las 2 de la mañana Sí, tengo un gas Y que tenemos mucho cuidado Ok, perfecto Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Ven, que me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre ¿Cómo va? Bastante bien, bastante bien Va bastante... Vale, va por la mitad Así que no hay problema Vale, aquí tengo la luz ¡Oh! ¡Qué rico! Voy a ir a preparar uno Por si acaso Preparate otro Mira, aquí yo tengo otro preparadísimo Mira, este tío también aquí Mira, lo voy a poner aquí Vale, vale, voy preparando otro trito Por si acaso Ahí mientras mi padre está mimiendo ¡Ahí viene! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cómo va la gasofa? ¡Corre, rana! No puedo verla, no puedo verla ¡Madre, yo tampoco veo! ¡Todavía queda suficiente! Si alcanzamos ¡Ahí está! ¡Mimo, mimo! ¡Ay! ¡Casi me agarran! ¡Casi te atrapa, Mero! ¡Me piso las patitas! ¡Me piso las patitas! ¡Sí! Vale, hay que tener cuidado Se va Checa ni nada Pero mi pregunta es ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¡Ah, pues telepatía, Rey! ¡Telepatía! ¡Estamos hablando por los dueños! ¡Ah, la telepatía sí sirve! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡10%! ¡10%! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Yo me estoy muriendo así Yo no te puedo acompañar ¡7! ¡100%! ¡Listo, listo, listo! Ok, ahora Yo necesito Oye, ¿qué tal de gasolina queda? Yo ya no tengo gasolina ¿Tú tienes gasolina? No me digas eso Yo tengo uno Pero tenemos que hacer que rinda ¿O qué? Hay que hacer que rinda Hasta que se agote 0% Ahí lo llenamos ¿Vale? Son las 3 de la mañana Hay que levantar Hay que levantar como Reyes ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡La gasolina está en 43! ¡Fuera ahí, Lobi! Hay que tener cuidado ¡Ay, hay bastante! ¡Tú hay bastante! ¿Quieren llegar a los muchachos? ¡Ya son las 3 de la mañana! ¡Es verdad, los muchachos no han llegado! Oye, Mero Hay que ir a comer, ¿eh? Hay que ir a comer Porque se me está acabando Sí, a mí también Me estoy muriendo de hambre Vale, que se acabe Que se vaya mi padre ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Vaya, señor! Vale, ahí está Vale, a comer ¡Vámonos, rápido! ¡Ya abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Digraciado! La gasolina está en 13 En 13 En 13 ¿La llenas? Ok Sí, yo la lleno, yo la lleno Pero es que me estoy muriendo de hambre Yo como aquí Preparo acá Listo, era la última Y voy preparando a otro No te preocupes Aquí cocina vamos con una manuchan más Las 4 de la mañana No, ahí viene ¡Ahí viene tu papá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cero! ¡Corre, corre! Vale, la estamina Hay que tener cuidado con la estamina Vale, paramos Y corremos No te vayas a agresar, ¿eh? Ahora, acostamos Rápido, rápido, rápido Lo logré Ok Ay, no, mi padre Nunca me dio tanto miedo, ¿eh? Eso que he convivido con él Mucho, mucho rato Mucho tiempo No sé qué le habrá dicho el otro, wey Pero yo tengo sed A ver, vamos a tomar agua Yo también Una rana sin agua no es rana Vale, ¿cuánto va la gasofa? 37 Bueno, duramos Ni modo Ni modo Yo creo que Yo creo que sí se arma Yo creo que sí se arma Pero ya no hay más gasolina Ay, no, no, no Estamos ¡Ah! ¡Me vamos a morir! ¡Me muero de este! Necesito Espérame, espérame, espérame ¡Eso comía! Hola, papá Hola, papá Adiós, papá Señor, por favor, no se despierte Todavía nos queda uno Y ya son las 5 de la mañana Tenemos generadores, mero ¿Qué hacemos? ¡Qué amanezca! ¿Qué es lo que pasó? Todavía queda Creo que todavía queda Un poco de gasolina por ahí Si no, de todos modos Yo tengo aquí Una poderosa ¿Y por qué no hubiera dicho ¿Y por qué no hubiera dicho Que tenías gasolina? Quería asustarte Porque tú me trajiste aquí Quería que subieras Un poco de lo que yo ¡Ope, contigo! A ver, ahí viene Ahí viene padre Vale, corre, 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 corre Ok, ok, ok Hay que tener mucho cuidado Son las 5 de la mañana Ya nos queda una horita, mero Una horita Una horita ¡Ajúzate! ¡Ajúzate! Yo me quiero ir a mi casa Quiero ir a ver a mi gato Quiero ver Quiero ver a mi mamá No, 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 no Para ver a tu mamá Ni nada de eso Estoy enojado contigo No me hubiera dicho la gasolina Y yo estoy enojada ¿Enojada tú conmigo? Yo estoy enojada contigo Tú me trajiste a este lugar horrible Pero sí Tu papá está poseído Yo quería saber No es horrible Mi casa es amor y paz Mira, ya está saliendo el solecito Es amor y paz ¿Por qué tu papá está poseído? Bueno, mi padre Pues sí está poseído Pero no es culpa mía Voy a ir a comer Voy a ir a comer A ver A ver Vamos para acá Tengo mucha hambre Sí, sí, está haciendo mucha hambre Mucha hambre Muchos nuggets Ahí a cocinar un poquito Ahí Aprovechando que está dormido Ahí está, ahí está Para llevarnos una maruchana Una maruchana, mi querida ¡Completamos el agaché! ¡Séngalo mañana! ¡Wiii! ¡Increíble! ¡Wiii! Ya me puedo largar a dormir a mi casa No, todavía no Todavía queda en una película ¡Ay! ¿Es en serio? Vamos a ver todavía la película Sí, todavía vamos a ver la película Mira Mira, papá Ella es mero, mero Mi papá No pasó nada, ¿verdad? ¿No era un sueño? ¿Pero qué acaba de pasar? Ya, ya ves ¿Qué está pasando? Señor, ¿qué le pasó anoche? ¿Qué rayos le pasó anoche? Sí, padre Entonces no era un sueño, ¿verdad? ¿Sí le pasó algo? Señor, le pasó Bueno, señor No, padre Perdóneme Sí le pasó algo Usted habló con un extraño Y se poseyó Sí Usted Se volvió loco Tenía una cara así como esquiciado Así todo esquizofrénico ¿En serio, papá? Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Qué te pasó eso? No nos creemos No nos creemos Necesitamos pruebas Necesitamos pruebas ¡Nos toquemos a los chicos! ¿Qué? ¡Ah!